¡Ay! En tantos campos florecidos Hay que pasar una sabana muy extensa Hace busca de mi negra que se ha ido Que lleva un ramo de flor en la cabeza Hace busca de mi negra que se ha ido Que lleva un ramo de flor en la cabeza Hoy en busca de mi negra que se fue Me dejo llorando triste por su amor A donde alcance a mirar el ramo de flor Entonces me alegraré que lo encontré A donde alcance a mirar el ramo de flor Entonces me alegraré que lo encontré Tengo que seguir la huella de mi amada Ya que soy terno en los campos florecidos No importa pasar un tiempo en la montaña Hasta conseguir lo que se me ha perdido No importa pasar un tiempo en la montaña Hasta conseguir lo que se me ha perdido